Seguimos activos, seguimos sin filtro, radio y show, no me canso, no me canso, no me canso, seguimos activos y a toda la gente que nos escucha a través de las diferentes plataformas digitales, a través de las diferentes aplicaciones, a través de donde sea, que hace contacto con nosotros, sea visual, sea audio, sin filtro, radio y show, el programa número uno, cuando el reloj marca las cinco no hay para nadie, pero en esta ocasión quiero introducir un tema que puede ser un poco contradictorio y es el siguiente, claro, totalmente de acuerdo, no soy muy permisivo, no soy muy abierto a ciertas cosas, pero qué tan permisivo usted puede ser con sus parejas, hasta dónde usted puede llegar, mira yo llego hasta aquí, por aquí, esto creo que puede ser normal, hasta dónde usted puede normalizar cosas, pongo a las personas en contexto, una de las cláusulas, si se puede decir cláusula a Alvaro allá, de el contrato matrimonial de relación del jugador de fútbol, Neymar, incluye, hay como unas, se deja entre líneas, donde él puede ser infiel y no puede ser como atacado o culpado por eso, si pasó la relación, pasó. Cada quien permite, depende de su capacidad de aguante. Ahí está Amelia Neymar, Amelia Neymar, ahí está Amelia que le picó cerca la vaina, dime tú Amelia, dale, continúa. Cada quien aguanta en una relación hasta lo que, o sea, lo que tu capacidad te permite aguantar, por ejemplo, yo en mi caso, yo te puedo perdonar cualquier cosa, pero no un cuerno. Es más, yo te perdono una galleta. No, cuidado, ¿cómo así? Yo te perdono una galleta y no un cuerno. Y esto va a sonar feo y va a sonar mal, pero cada quien aguanta lo que entiende. Es tanto así, que tú me pones a mí a elegir, yo soy muy honesta, perdón, señores, soy muy honesta y siempre he sido muy real. Estoy muy sensible en eso. Por ejemplo, mira, en situaciones, yo siempre he dicho que hay palabras que duelen más que una galleta, porque la galleta te va a doler en el momento, luego se te va a ir ese dolor. Sin embargo, hay palabras que te duelen y te marcan tu alma y eso de por vida se te queda a ti ahí clavado y te va a doler y hasta puedes oler convertirte en otra persona por esas palabras que te dijeron tan maldichas en ese momento. Pero volviendo al tema, yo puedo, en una relación, yo te puedo aguantar. Uno siempre aguanta, lo que todo el mundo tenemos, diferente capacidad de aguantar, de aguante. No todo el mundo aguanta, por ejemplo, yo te puedo aguantar. Ah, no, que tú me doy una galleta, no te pego, pero no un cuerno, por ejemplo. Otra, perdona, el cuerno, pero no la galleta. Entonces, hay que ver el tipo de persona que sea y el aguante que realmente tenga esa persona. Quiero, 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 disculpa algo antes de pasar a esa parte. Ni el cuerno, entre comillas, ni la galleta, como la popularizamos, son permitidas en ninguna relación. No es sano ninguna de las dos. Yo respeto tu criterio, pero quiero, porque en el caso tuyo... No es permitido, no se debe permitir, pero lo permitimos. Lamentablemente, y de hecho, permitimos tanto que la mayoría de mujeres, el hombre le tiene a un muchacho fuera de la casa y después están ellas cambiadas los pañales a ese hijo que tuvo fuera de la casa con otra. Es decir, que lamentablemente hay muchas cosas que no deberíamos permitir. Sin embargo, en momentos, en situaciones o por lo que sea, la hemos aguantado y hemos dejado pasar ciertas cosas, todo esperando un cambio. No porque eso no va a volver a pasar, no porque esto... Vamos a trabajar para que esto pueda funcionar y que esto no vuelva a pasar. Hay que tomar en cuenta que aunque Neymar juega para un equipo francés... ¿De él qué vamos a hablar? No. ¿Por qué? ¿Para dónde fue que yo me juego? Ah, ok. Entonces resulta que aunque esté en el primer mundo, él está casado con una mujer brasileña y él es brasileño. Él es latino. Y en Latinoamérica el machismo preponderante, es preponderante. O sea, es primario, es común, es abierto y es el real poder. Entonces, ese tipo de cosas son producto de una sociedad machista, de dos seres formados en una sociedad machista en donde existe la supremacía masculina o la supremacía del hombre, entendiendo que el hombre sí tiene, puede hacer tales o cuales cosas que a las mujeres les son vedadas o les son vistas como mal. Acuérdense que esta muchacha, la pastora, ¿cómo se llama la pastora? ¿Qué genio? Elizabeth Silverio. Ella habló del sistema adámico. No sé si ustedes van a él. No, ni ella tiene la explicación. No, ella habló del sistema adámico. El sistema adámico es una teoría que sostiene que todavía nosotros estamos gobernados por los hombres y viene adámico de Adán. Ahora me siento yo mal. ¿Por qué? Porque hablaste mal. Yo hablé de más y usted está en otro tema y yo me fui. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Estamos hablando de la supremacía masculina con respecto a la posibilidad de que el hombre pueda hacer cosas que a las mujeres no. Exacto. Y tú decías que a esos mismos hombres se le permiten cosas, incluyendo la propia esposa, pero peor aún, lo forma la mujer, forma a hombres machistas. Y ella acepta un acuerdo, un supuesto acuerdo entre ambos como pareja de que pueda haber ese tipo de infidelidad. O sea, algo que ella está permitiendo. Porque ella es machista. No es de que como lo normal, que uno, ay, me enteras que me estás pagando lo cual. No, me enteras que tú me estás engañando. No, es que ya ella sabe que él tiene la libertad de hacerlo. Mira, es la unión de dos personas que no son idénticas y tenemos que saber eso. Yo entiendo. Tienes que ponértelo a tapas a pezones. Tienes que respetarme al aire. Estoy. Que tienes media hora enseñándome una vaina que no te sonido. Está concentrada esta vez a muchachos. Yo también estoy concentrado y trato. A mí me lo puedo, no puedo. No te concentres en eso. Oh, por Dios mío. Ay, como un frío intenso que hay aquí. Continúa ahí. Ay, sí, me gustó eso. El respeto y la comunicación, señores. Obviamente, de por sí, todo se trata de permisividad. sociedad, porque es como que hablemos de que tú aguantas, que yo no aguanto, que se puede hacer, que no se puede hacer. Entonces, por eso es que yo digo que ahí entra la comunicación. Si los dos estamos de acuerdo en que mariachi puede llegar a las 10 y yo a la 8, no importa lo que diga la sociedad, nosotros estamos bien. De un acuerdo. Porque es un acuerdo mutuo. Es decir, no va a haber problema. Ahora, usted tiene que saber bien si eso es lo que realmente usted quiere y si de verdad usted va a permitir eso. Porque muchas veces decimos, sí, yo te puedo aguantar tal cosa, pero es para que esa persona se sienta bien. Exacto. Y no estamos en una relación para hacer sentir a la otra pareja bien. No, estamos para ambos sentirnos conforme, sentirnos bien. Es decir, que usted tiene que analizar hasta dónde usted puede ser permisiva. No acepte una cosa o porque la sociedad lo diga o porque la pareja lo diga o porque perencejo lo diga. No, vamos nosotros a llegar a un acuerdo. Hay que decir que la palabra permisiva, aunque literalmente significa dar permiso, la norma, o sea, la sociedad la asume como permitir lo malo. No, no necesariamente, pero estás de acuerdo. Así es que la gente lo asume. Entonces, para que quede claro que ningún juicio que se está haciendo aquí está condenando a ninguna de esas personas que ya tuvieron el acuerdo, todo lo contrario. Estamos precisamente con testes en que si somos adultos y estamos de acuerdo, pues dele para allá. Ahora, el machismo que en Latinoamérica impera permite que se den estas cosas. Tanto lo que dice Amelia con que el hombre hasta tiene un hijo y se le cría. Ay, yo predije una cosa. Cuando yo leía la baraja a la taza, yo se lo predije una vez y una vez. Porque te lo chimió la otra. Me lo contó otra. Se armó un libro en esa casa en la noche cuando yo le dije a esta mujer. Y lo grande es el caso de que terminó criándolo ella, el hijo, de verdad. Entonces, esas son de las cosas que pasan porque definitivamente nosotros no tenemos otra forma que no sea de ver que el hombre es superior y por eso se le permite. Y mira que la esposa no es una come comía. Ella es modelo y actriz desde chiquitica. Y de hecho, siendo muy jovencita, ganó todos los premios del mundo trabajando en una telenovela. Mira, no es lo mismo llamarle a lo que va a lo llegar y quizá tú digas muy nada. Ay, sí, mi amor, vamos a tener ese acuerdo, pero tú después ve o date cuenta de que él está mostrando un interés por otra tipa. Entonces ahí lo sé porque lo se lo llegan. Por eso yo dije usted tiene que saber bien si de verdad usted va a soportar en el tiempo porque no es un día ni dos días. Si usted va a soportar en el tiempo que ese hombre le presente, le muestre otra mujer y que ande por ahí, por arriba y por abajo con otra mujer. Entonces usted tiene que saber bien. Mira, hay algo que yo diría que quizá es relativo. Cada quien se pone los zapatos que él entienda que puede cargar o llevar. Hay gente que te perdona una cosa y quizá no te perdona otra. Hay gente que... Pero yo creo que aquí cuando se habla de perdón, se habla de permitir algo. Las dos personas tienen que estar montadas en el mismo caballo. Claro. Porque a veces si tú dices voy para allá y tú para allá, como decimos nosotros, voy para allá y tú para allá, como que el caballo como que no se está jalando. Y algo que quede claro también. Yo entiendo que no solamente se trata de cuando eso que pase, ¿verdad? Que ya llegó en el momento y tú lo perdones. Hay que hacer un acuerdo, espérate. Yo te puedo chancear. Por eso no puede volver a pasar, porque la próxima vez tú supiste... Pero es una cosa impresionante, porque son tres cláusulas puntualmente que están dentro del acta matrimonial. Los actas matrimoniales están casados y están en portugués, pero una de las cláusulas que un portal tradujo dice el jugador del Paris Saint-Germain tiene la libertad de ligar e incluso tener sexo con otras mujeres, abierta y públicamente. Él tiene la libertad y la apoyé. Ella, gracias, seca. Mi amor, él sí. Mi amor, él agarró y se puso... Ah, pero está obligado a usar preservativos durante sus encuentros íntimos con el objetivo de tener... ¿Quién le va a dar la seguridad a esa mujer de que él se lo va a poner y no se lo va a quitar? ¿Usted va a estar ahí? ¿Usted va a estar viendo? Está muerto. Tiene prohibido besarse con otras mujeres. Ah, pero y ella... A mí no me importa si se puso preservativo o no se puso preservativo. Si usted es mío, es mío y ya. Claro, y se acabó. ¿Y qué es ese relajo? Pero estamos locos. Aunque si ella aceptó eso, sabrá ella. Ahora, y otra de las... Y otra de las... Otra de las... De los acuerdos, de las cláusulas, es que el brasileño está obligado a ser discreto en sus citas. O sea, que nadie se entere. No, ni ella tampoco. ¿Para eso es público ya? Ella es una aguantadora de cuernos públicos. Ah, bueno, pero sin embargo... Son las 7 y 1 ya. Yo también. La Amelia no es fácil. Así es que... Nada, que lo disfrute Neymar. Sí, que lo disfrute ella también porque las... Perdón. Y las creó ella, las cláusulas. ¿Qué? Las cláusulas de las que estamos hablando las creó ella. Ah, no, mami. Gózatelo con todo dinero, Neymar y todo. Señores, nos vemos mañana. Bye, bye. No, 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 no Gracias por ver el video.